Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludo a tu amigo Jorge Bonillén En este espacio de Face Express el día Y para contarte las últimas declaraciones del señor Pepe Serrano Quien manda de cabeza directamente y ataca a los narcos generales Da nombre, apellido y compruebe en mano Dejaría evidenciado uno de los grandes males del país Hasta la cual no había tenido rostro hasta el día de hoy Él cita a unos personajes bastante conocidos Que en el video lo irás viendo Y que ya te podrás imaginar quienes son Que estarían y más que todo están activamente Aunque unos hayan cesado y otros cesados hace un tiempo Y otros por cesar Están detrás de todos los males del país Y que tendrán al color sumido y arrodillado Ante el crimen organizado Por favor te pido con mucha paciencia Que antes de ver este video Le tomes tu tiempo Porque las palabras que el señor Serrano deja Son sobre todo escandalosas Y con las pruebas Poderá llevar a más de la cárcel a más de uno Dejá a otro lado y comparte este video Suscríbete a YouTube Seguirnos a redes y pase a escuchar la nota Esta sábana, esta montaña de impunidad en realidad Que existe en la institucionalidad En este momento de la policía Del ministerio de gobierno Del propio gobierno del narco gobierno de Lazo Es esa vinculación de todos estos generales A su vez con invisibilizar casos de narcotráfico La general Varela El esposo de la general Varela Porque no podemos hablar solamente De que el general Noguera Que acaba de estar dado de baja Por el actual gobierno hace pocos días Solamente era el general Noguera No, no, no El general Noguera era el esposo De la ex comandante general de la policía De la señora Tania Varela Que conjuntamente con el general Vargas Con el general Ponce Edgar Ponce Y otros oficiales más Escondieron el caso León de Troya Que vinculaba a la mafia albanesa Con instancias directas del gobierno Pero esto no se queda ahí Y que provocaron asesinatos Como el asesinato de Rubén Chérez ¿No es cierto? ¿Y quién sabe más? ¿Quién sabe si se va a poder encontrar Incluso los hilos conductores Para el asesinato de Fernando Villavicencio Para el asesinato del alcalde de Manta Agustín Intreal Pero esto ya no lo digo Esto no lo digo por una especulación No Sino esto lo digo porque tengo los documentos necesarios Que me van permitiendo llegar A denunciar Y a exigirle al presidente de la asamblea Como ciudadano Soy un ciudadano ecuatoriano en este momento Al presidente de la asamblea Que no se pueden quedar Con un acuerdo de gobernabilidad Entre políticos Necesitamos una gran investigación Contra el narcotráfico Fiscalización Contra las autoridades Que se han burlado del país Escondiendo el narcotráfico Y el crimen organizado Todos estos años Doctor Serrano Lo que usted está denunciando Es muy grave Dice que tiene todos los documentos De respaldo Nos encantaría que nos haga llegar A nuestro correo institucional Pero lo que usted acaba de señalar Ya con nombres O con apellidos En este caso De varios generales de la policía Que hoy ya no están En la institución policial Pero que serían Los denominados Narcogenerales Que en su momento Denunció el embajador De Estados Unidos Acreditado en Ecuador Así lo entendemos Doctor Serrano Entre otros Ese es el gravísimo problema Que ya no solamente Estamos hablando De un general Si ya estamos hablando De una estructura Que se monta ¿No es cierto? Dentro de la policía nacional Pero dentro del propio gobierno Dentro del propio estado Porque aquí están vinculados También Aquí están vinculados Directamente Actores del sistema De justicia ecuatoriano Mire usted ¿Cómo va a ser posible? En el K Para que nosotros Podamos entender un poco mejor Lo que estoy diciendo Y los ciudadanos Sobre todo Puedan entendernos un poco mejor ¿No? Hay un parte policial Hay un parte policial Que en estos minutos Lo voy a publicar En estos minutos De esta entrevista Por Ramiro y Jorge Lo voy a publicar En mi Twitter En mi Twitter Y les voy a hacer llegar También a ustedes Ok Hay un parte policial ¿No? Que se da Y que nos Y que no Y que devela Justamente un sargento De la policía Devela Todos los vínculos Y un entramado terrible En la famosa SNAI En el servicio De atención Para las personas privadas De la libertad En otras palabras Para los carceleros Porque no hay sistema De rehabilitación social En el país Eso ya desapareció Para los carceleros Donde estuvo Rodríguez El subsecretario El eterno subsecretario De Navas De Romo De los gobiernos De Moreno De Lazo Este Rodríguez Que fue subsecretario Con Carrillo Y todo eso ¿No es cierto? Hay un parte policial Donde un sargento De la policía Con mucha valentía ¿No? Denuncia Como es el modus operandi Por ejemplo Para que los familiares De alias Fito Puedan entrar Permanecer en la cárcel ¿No? Y hacer lo que les da La gana Dentro del sistema De privación de libertades Este sargento Denuncia Este hecho ¿No? Y da nombres Y apellidos Del oficial Que está involucrado En esto Que está involucrado Directamente En estos hechos Y ya no estamos hablando De los narcos generales ¿Sí? Entonces ahora ya vamos a hablar De los narcomayores De la policía Que es obviamente Un grado policial Capitán mayor De la policía De los narcomayores Y denuncia como Por ejemplo El mayor Iván Toropaz Niño En contubernio Con toda esta estructura Que le vuelvo a mencionar ¿No? Que Ponce Que Varela Que todos estos Le permitían a Fito A alias Fito Hacer Y le permiten Hasta el día de hoy Hacer lo que les da Lo que ellos quieren La regalada gana Dentro de las cárceles Ecuatorianas ¿No? Y denuncia como La cónyuge La compañera De alias Fito Puede entrar Permanecer Sin registrarse Llevar todo lo que pueda Llevar a la cárcel A alias Fito Y resulta ser Que a este oficial Iván Toropaz Niño También es un documento Que voy a publicar En mis redes sociales Y les voy a hacer Llegar a ustedes Este parte policial Como lo señalé ¿No? Y resulta ser Que en esta estructura Que tienen A Toro Al mayor Toropaz Niño No es que le investiga No es que se abre Una investigación No Le premian Y le dicen Mira Para que Para que todo el mundo Se quede tranquilo Que es exactamente Lo mismo Que me temo Que va a pasar ahora Que se ha dado de baja A estos tres A estos tres generales ¿No? Falta por lo menos Por lo menos Falta un general más En este se acaba De darle baja ¿No? Acaban Acaban de Acaban de Perdón Acaban de darle baja A tres generales ¿No? A Noguera A Ramírez Ramírez El amigo El amigo íntimo De Leandro De Leandro De Leandro Norero Del narcotraficante Que murió Hacinado en las cárceles En el año dos mil veintidós Que todo el mundo Lo sabía Dentro de la policía ¿Y qué otro general Lo sabía dentro del gobierno? ¿Qué otro general Faltaría, doctor? Y el general El general Samaniego Que es el general Que recuerden ustedes Es el que hace Que se tome la foto El oficial En la cárcel Con alias Fito Y alias Fito Mande un mensaje De gobernabilidad Efectivamente al país Es decir La gobernabilidad No solamente se decide En el congreso del Ecuador Y en la asamblea del Ecuador Sino también en las cárceles Del Ecuador Cuando el oficial Se toma una foto Y también denunciamos Ese es el general Samaniego Ese general Samaniego Que era el primo Porque este es el otro tema No solamente estamos hablando De una estructura criminal En realidad Que se está manejando Dentro de la policía Sino también Este compadrasgo De familiares De hermanos Sobrinos Etcétera Que existen dentro de la policía Que lo que hace La situación Aquí se pone Color de hormiga Porque a lo mejor Muchos podríamos especular Decir yo no sé Lo menos sospecho Puede ser Fulanito Menganito Pero el señor Está citando Nombres y apellidos Principalmente En la regla De la señora Varela Quien salió muy señalada Créanme Que esto es gravísimo Y estábamos de acuerdo Con él Que le exija Al presidente de la asamblea Que haya un control Al respecto Porque muchos gritan Ay queremos Que no hay impunidad Que no hay impunidad Que la fiscal se quede Sin embargo Aquí vemos Que ella también Estaría detrás Encubriendo todo esto Porque sabe Lo que está pasando Sin embargo Se hace de la vista gorda Para poder seguir Ayudando a sus amigos Y de esta forma Dejando en claro Cuáles son sus intereses Los poderes de turno Los altos jerarquías En lo que es La fuerza armada Y policía Y no El ciudadano común De a pie Que tiene que padecer Con todo lo que está pasando En el país Dejamos otro lado Y comparte el video Suscríbete en el YouTube Que tenemos Llegados documentarios Chachos amigos Chachos amis